El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Podría haber palabras que sean susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que cuando lo escuchen menores de edad sea acompañados por un adulto mayor que conozca sobre estos temas. Por su atención, gracias. Y es que miren compas, aunque hay operativos en Apatzingán y haya resultado en la incautación de drogas, que pues aquí sabemos que en Apatzingán se encuentran los Viagras y también Cartel Jalisco, así como gente de los Caballeros Templarios y del Barbas de Acahuato. En otros municipios siguen ocurriendo hechos violentos, pero bueno, si así fuera en todas partes creo que le darían el verdadero golpe a estos monstruos. Pero en un operativo conjunto en Apatzingán, autoridades estatales y federales aseguraron un centro nocturno y decomisaron sustancia con apariencia de drogas. La intervención se llevó a cabo en un lugar llamado Bellaco Urban Club, ubicado en la José Sotero, en el centro de la ciudad, tras recibir denuncias sobre narcomenudeo y corrupción de menores. La Fiscalía, con apoyo de la Sedena, Guardia Nacional y la Guardia Civil, ejecutó una orden de cateo emitida por un juez durante el procedimiento. Ahí se encontraron dos bolsas con una sustancia cristalina parecida a la meta y dos más con vegetal seco y verde similar a la marihuana. Tras finalizar el operativo, el inmueble fue asegurado y las sustancias ilícitas quedaron bajo custodia del MP para continuar con las investigaciones. Supuestamente la Fiscalía reitera el compromiso de promover la seguridad y bienestar de los habitantes de Michoacán, pero solamente cuando se les pega la gana o en donde pueda o porque un juez de control les obsequió una orden de cateo. Solamente así. Pero bueno, aquí pues sí le dieron el golpe a algún grupo criminal de los que he mencionado, que están en Apatzingán, probablemente estaba relacionado a esta situación. Ahora habría que investigar quiénes eran, bajo qué mando estaba este inmueble que cometía actos ilícitos. Ahí se los dejo. Gracias. Gracias.